Ya en el parque principal se está construyendo el pesebre, donde varias empresas de praderas se han vinculado para participar en la novena al niño Dios. Bueno, nosotros trabajamos hace cuatro años con la EPSA, nos mandó a fabricar pesebres para siete municipios, entonces cada año se han rotado y este año le tocó a pradera, ya este es el último pesebre de este año. La EPSA define qué ciudades, qué municipios y sobre todo necesita mucho la colaboración del alcalde, de todas las personas de la alcaldía, de Club de León y todo eso, porque ellos necesitan más que todo la vigilancia, ellos ponen todo el montaje del pesebre y necesitan que el pesebre esté vigilado día y noche. El pesebre está hecho en madera, con madera, con yeso, con triples, trabajamos con cedro, muy poco las figuras y ese pesebre se fabricó hace cuatro años, tuvimos unos tres meses fabricando los pesebres. En el momento pues ya con todas las figuras y con todas las casas bíblicas que tenemos, nos demoramos un día en la montaje de la tarima, o sea los módulos, el techo, todo y otro día en la montaje del pesebre. El pesebre va a estar aquí en Pradera más o menos hasta el 10, 12 de enero, en esa fecha empezamos a recogerlos y este va a ser el último que recogemos, entonces por ahí el 10, 12 de enero más o menos. Una felicitación porque es un pesebre muy hermoso, muy lindo, va a causar impacto aquí en Pradera. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable, sí, el pesebre queda muy lindo, es un pesebre bíblico y muy muy bonito, yo lo hago con mucho gusto y con mucho cariño. Esto se hizo con el apoyo de la EXA, que es la empresa de servicios públicos y la que nos presta el alumbrado público en el municipio. Con la austeridad en el gasto que tiene el municipio y que venimos trabajando con el presupuesto que nos quedó del 2011, pues que hemos tratado de hacer desde aquí, desde la oficina de la gestora social, estamos logrando de que la empresa privada se vincule a todas nuestras actividades y a todas nuestras tradiciones navideñas. Es así como la EXA nos ha regalado en esta Navidad ese lindo pesebre que todos los pradereños vamos a poder disfrutar y vamos a celebrar en familia la novena de Navidad y contamos con la participación de las empresas del municipio, la EXA, Mercapava, Aseo Pradera, El Oasis, todas las empresas del municipio, Aso Compra, todas ya nos dijeron que sí y el 23 de diciembre será la administración municipal la que va a hacer la novena de Navidad. Esta novena de Navidad la vamos a realizar en el estadio y pretendemos beneficiar a 2.500 niños del extracto 1 y 2 del CISBEM. ¿Cómo se van a escoger estos niños? Estos niños los estamos escogiendo a través de los presidentes de la Junta de Acción Comunal. En esta semana tuvimos una reunión con todas las juntas de acción comunal del municipio y unos con un gran corazón han dicho en mi barrio no tengo, todos los niños necesitan, pero hay barrios que necesitan más y donaron esos 50 cupitos que les estamos dando a cada una de las juntas para los barrios donde tenemos más necesidades, donde están los niños que realmente necesitan que en esta Navidad se les dé un poquito de alegría y se les dé un regalito. Todas las empresas del Estado y todas las empresas privadas tienen una responsabilidad social. Es así como con esa responsabilidad social la EXA se vincula a nuestro municipio donándonos este pesebre tan bonito y ellos mismos van a también hacer la novena de Navidad el día 16 de diciembre.